Hola amigos, el día de hoy vine a conocer la escalofriante ex-hacienda del Cochero, que actualmente es uno de los museos más interesantes en el estado de Guanajuato, y el cual les recomiendo visitar si se encuentran en este maravilloso estado. Algunas otras personas lo ubican con el nombre de Galeras de la Inquisición o Museo de la Santa Inquisición, ya que durante el siglo XVII fue utilizada como sala de tortura y calabozo. Y aunque no lo crean, todo esto para disposición de la Iglesia Católica. Lo que nos comentaron durante el recorrido es que las herramientas eran las que sí se ocuparon y algunas fueron traídas al museo para su exhibición, y los cuerpos son solamente de manera ilustrativa, o sea que no son cuerpos reales. Durante el recorrido también nos contaron a qué se dedicaba y para qué era usada la hacienda antes de ser usada como calabozo y sala de tortura. Pero lo que llamó mucho mi atención de visitar este lugar es que ha habido videos donde especifican que cuando estás dentro de este lugar puedes sentir la presencia de algunas almas. Incluso el lugar ha sido visitado por cazamisterios, cazafantasmas, hechiceros, brujas y demás personas que suelen o creen tener contacto con el más allá. Y en internet puedes encontrar diferentes videos donde aparecen imágenes o sonidos extraños dentro de este lugar. La verdad es que yo estando dentro de esta hacienda y ahora sala de tortura, bueno, mejor dicho, ahora un museo, pues solo sentía una vibra muy pesada. Era un lugar muy oscuro y me dio risa esta máscara porque la he visto en OnlyFans y no sabía que también era para torturar. Aún así se siente muy extraño estar en un lugar donde sabes que utilizaron estas máquinas con personas, con personas reales, causándoles sufrimiento y dolor. No quiero tocar temas de la historia ni temas sensibles en cuanto a la religión y por eso les recomiendo visitar el lugar para que ustedes mismos lo presencien y sepan de qué trataba. Dentro del museo hay cuadros 3D y artefactos que pertenecían al lugar, lo cual lo hace más tétrico e interesante. Pero la verdad es que la vibra aquí dentro sí se sentía muy extraña. Dicen o cuentan que parte como de esta estructura era realmente por donde pasaba el mineral derretido. Le conté a un amigo que visité este lugar y me dijo que sería genial que subiera los videos con el audio original para ver si ustedes logran captar algún sonido extraño. Y pues igual si ustedes lograron ver algo que nosotros no logramos ver mientras estuvimos en este lugar, pues que lo pusieran en los comentarios para ver si la imagen podría ser más clara. El lugar tiene un paisaje muy lindo al salir, pero aún así la vibra es súper pesada. De verdad sí logra darte un poco como de miedo, incluso coraje saber cómo usaban los artefactos y las razones. Afortunadamente esto ya no sigue en pie ni se encuentra operando. La verdad es que el lugar por fuera es un lugar lindo, pero por dentro pues sí da mucho miedo. Los jardines pues también están un poquito tétricos y al igual que por dentro se siente un poco de vibra un poco pesada, como si alguien te estuviera observando o como si tuvieras que ayudar a alguien, no sé, se siente extraño. Y tiene como esculturas y algunas cosas de cuando esta hacienda se utilizaba como una minería o como una fundidora, por así decirlo. Pero aún así se sigue viendo lindo, pues al final de cuentas es un jardín. Amigos, recuerden que en mi canal visito diferentes lugares, no únicamente museos, también visito algunas playas y algunas ciudades. He estado recuperando algunos videos que perdí cuando hackearon mi canal y comenzamos de nuevo. Pero no importa, el chiste es hacerlos y visitar estos lugares, conocerlos y darles un poco de la reseña de lo que yo viví al visitarlos. Espero les haya gustado este video. Y próximamente les subiré mi experiencia recorriendo los callejones de Guanajuato. Les deseo que viajen. Bye.